Aquí estamos, grabando Live of Light con Zed. No es una persona para los campeones. Yo que suelo jugar de jungler, que se puede pasar al lado. He perdido un minion ahí, algo tonto. Cosas que pasan. Buen trato. Tengo que empezar con tronzo. Estoy jugando mal, la verdad. No estoy acostumbrado a grabar jugando, este arma se vea que se vea que te cambien de verlo. No hay que ser. Hace salvado a un enemigo. Un enemigo ha sido salvado. Qué mal. Por favor me pueden disparar. Bueno, no me gusta. Porque voy a hacerme la Hydra. Creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. BALANCE ES EL MUNDO, MASTER Ahora es que hay que formar un poquillo mejor Lo que he hecho 780... Bueno, ahora lo haré Tu torre ha sido destruido El único que es que van a pillar... Tiene que ser la verdad No, no lo haré No, no lo haré No, no lo haré No, puede ser Claro Tiene que ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.